Claro, sí, lo subió él. ¡Mírame a mí acá! ¡Y que papi arca! Mira, yo leí la hito. Muy bien, muy bien. Comentale, conorre. Comentale, mira lo que yo... El comentario es el pago del artista. Mira, soy un big fan. Feliz cumple, papi arca. La morra, so, swing baby. Sentimiento, elegancia y mal ya la maravilla. Pero lo etiqueté literalmente, huevón. Le dije de todo, cucho. No me responde, huevón. Yo pa' qué va a... Tranquilo, que vamos por eso. Vamos por eso. Yo me voy a volver bien famosa cantante para poder llevármelo a todos los que le gusten. Uy, por favor, Dios mío. Vamos a entrar bien duro. ¡Vean pues eso! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vate a la boca! ¡Vate a la boca! ¡Vean! 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 ¡Vean!